Música Fusagasugá Noticias en esta transmisión especial de la decimoquinta clásica ciudad de Fusagasugá en esta ocasión con más de 200 ciclistas en competencia estamos con Emilio Yance que se integra al grupo de Fusagasugá TV Noticias Emilio bienvenido Gracias Oscar, muy amable, un abrazo para toda la gente que nos ve en este momento por Facebook la red social más importante del planeta aquí vamos a estar cubriendo los mejores eventos, las mejores noticias en esta clásica, la quinceañera ciudad de Fusagasugá Fusagasugá Noticias, la nueva generación Música ¿Debería haberle ganado a la campeona Mara Luisa Calle? No, no, ella es mi compañera de equipo, sin duda es una corredora muy fuerte y es la corredora más fuerte de Colombia bastante duro, bueno a mí me favorecía que la prueba no era tan larga porque Mara Luisa entre más kilómetros más fuerte es pues primero que tengo que agradecer el apoyo que nos están brindando que hagan estas carreras para nosotros es muy importante, sobre todo que no hay casi carreras para damas y no saben lo motivante que es y las invito a todas a practicar este deporte Estás a punto de iniciar el conteo regresivo para entrar en una nueva era, una forma diferente de informar un equipo capaz de mantenerte actualizado a cada instante Fusagasugá Noticias, la nueva generación La nueva generación